vamos hacia ese camino ahora unos dicen, no bueno pues hay que ver como pero pues por eso hay que formar organizaciones en defensa de los más desfavorecidos pues bueno ahí están las famosas organizaciones de LGTB bueno y todas las manifestaciones del marxismo todas las manifestaciones del marxismo que, ojo esa es una cara de la misma moneda el marxismo y el liberalismo egoísta es una cara de la misma moneda ellos no ven por los más débiles ellos ven por los más útiles para el poder ellos jamás se van a preocupar por un bebé por un anciano el marxismo es la misma cara es una cara de la misma moneda probablemente entre y entra este tipo de ideologías cuando hemos caído en un grado de miseria muy alto la sociedad y que no ha entrado suficientemente la gracia de Dios para despertar la conciencia de que la raíz es el amor lo que hace la gente es irse al comunismo que si no espérenme no ya o sea porque al ver todo mundo que estamos perdiendo que no tenemos casas que estamos perdiendo todo que no nos alcanza el dinero que no podemos tener hijos aunque sea para proyectar nuestro pero no podemos tenerlos que no podemos tener coche que no podemos pagar la gasolina que no podemos pagar una serie de cosas no espérenme no 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 tranquilo vamos a buscar una vía de distribuir la riqueza y ya mejor todo y ya tener todo aseguradito eso es el marxismo es programar finalmente la economía y las actividades de una sociedad para que todos se sientan seguros y tranquilos pero pues eso tampoco funciona porque el hombre el ser humano desde su nacimiento tiene ese impulso por ser más si está bien dirigido es virtuoso y es por amor si está mal dirigido es vicioso y es por egoísmo pero ese impulso sigue ahí quiero más su manifestación de su persona por eso el marxismo no funciona puede funcionar en algún momento de hecho hasta a veces creo la hipótesis de que en este mundo pues están este se están intercambiando la bolita ¿no? entre el marxismo y el liberalismo cuando yo esté cuando ya el capitalismo esté muy desgastado porque la gente se siente muy miserable porque ve que no le alcanza porque trabaja como negro y no tiene nada perdón la palabra bueno luego no me vayan a bloquear los videos de youtube porque uso negro o no sé qué no que trabaja como esclavo para no usar negro que trabaja como esclavo y no le alcanza para nada dice no entonces vamos a irnos al otro extremo este vamos a buscar una sociedad que nos asegure por lo menos una casa un trabajo un este una familia ¿eh? y ya y cuando aquí ya estés también harto de que no puedes tú manifestar tu persona tus deseos y tus impulsos personales personales no esto no funciona ve todo lo ineficiente que es no tengo libertad este esto es una basofia vámonos hacia el liberalismo y así si no entra la gracia de Dios que la gracia de Dios es la que nos va a decir que la clave es el amor lo menos importante es la forma de organización si hay amor la sociedad siempre va a ser libre siempre va a ser libre ahí está la clave amigos y pues bueno le dejo te dejo esto como reflexión si eres una persona que te levantas todos los días pensando o tener una actitud de que la vida te debe a algo de cómo puedo obtener beneficio de los demás que de todo te quejas que nunca has ido a un retiro a apoyar a los a los niños de la calle por ejemplo que siempre crees que te falta más que no estás contento contigo aguas porque vas hacia el camino de la muerte espero que les haya gustado este video amigos denle like compártanlo con sus amigos que tengan muy buen día gracias por ver el video